Auspician este programa. www.linfar.com Bienvenidas a otra emisión de Mujeres aquí por la pantalla de Canal 10. En cada emisión intentamos compartir con ustedes historias de mujeres sencillas, sus logros, sus sacrificios, sus sueños postergados y realizados. En el programa de hoy te contamos la historia de dos mujeres que con mucha dignidad reciclan la basura que tiramos los cordobeses. Bienvenidas a Mujeres. Tere tiene 35 años, recicla la basura que nosotros tiramos. Madre de 5 hijos, encuentra en ellos el motor de su vida para avanzar todos los días. Bueno Tere, muchísimas gracias por recibirnos en el trabajo, un trabajo muy especial que es separar la basura de la ciudad de Córdoba. ¿Cuándo y dónde nació Tere? En Córdoba, el 25 de diciembre del 74. Un día de nevidad. Fue este papá Noel y el niñito Dios que trajeron a casa. Sí, sí. ¿Qué te acordás de tu niñez, de esa crianza con la familia? Lindo, lindos recuerdos, lindos. ¿Muchos hermanos? Tres hermanos tengo. Tres. No, dos aparte, somos tres, son dos hermanos. Una mujer y un varón. ¿Y de los recuerdos de la mami? Lindos recuerdos de mi mamá, lindos. ¿Qué tenés así en tu cabeza que digas, bueno esto me marcó como mujer? Estas cosas las hago, estas casas las hago hoy. Mi mamá las hacía. Y bueno, mi mamá nos cuidaba mucho de niños. Siempre nos protegió mucho. Ella ahora ya no está, ya fallece. Pero sí, recuerdos lindos de mi infancia, de mi mamá. De mi vieja. Tres, ¿pudo estudiar algo? Eh, hice, no, hice el primario completo. Porque en aquel tiempo no había tantos colegios como ahora. O sea, para poder entrar a... O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene una materia pendiente. Uh-huh. ¿Quiere cumplir esa materia pendiente? ¿Quiere terminar de estudiar, Tres? No, no sé, ahora porque tengo cinco chicos, así que estoy dedicada a los chicos y al trabajo. Acá estoy casi todo el día. ¿Cómo fue la adolescencia de Tres? ¿Con qué se tuvo que enfrentar? Y con la adolescencia, no, buena, no, buena. O sea... ¿De trabajo? ¿Te tocó salir a trabajar para ayudar en casa? Eh, no. No, no, no. No, yo cuando empecé a trabajar ya tendría 16 años y trabajé porque quise. Porque quería tener mi plata. Pero no para ayudar en mi casa, porque mi papá y mi mamá nos lavan todo. Hacían el sacrificio por niños. Sí, sí. Eh, ¿cómo parece esta profesión, que no es muy común, menos una mujer, el de toparse con la basura de la gente y volverlo un trabajo, o sea, un trabajo digno? Sí. ¿Cómo te sentís? No, yo bien. A mí, o sea, obviamente, más que todo, a veces por la necesidad uno sale a trabajar. Pero empecé yo hace cuatro meses acá. Y antes trabajaba en Barrancayacos, que hacen también de lo de la basura. Y de ahí me trasladaron acá a la planta. ¿Cuáles son las fuerzas o qué es lo que le da fuerza a Tere todas las mañanas? Mis hijos. Son mis hijos. Y por eso salgo y a veces los dejo solo casi todo el día, pero es para ellos. Para que no les falte nada y... ¿Te toca remarla sola ahora? ¿O estás? No, yo estoy con mi marido, pero hoy en día un sueldo no alcanza. Y menos con cinco niños. Así que... Y así mismo, ¿eh? Por ahí estamos. Pero a mis hijos lo único que me da fuerza para seguir y todos son mis hijos. ¿Se puede uno superarse? ¿Se puede salir adelante? Yo creo que sí, yo sí. Yo he tenido dos problemas grandes en mi vida y... No te olvidas más, pero sí podés. O sea, más y todo si tenés tus hijos, que son las personas que están con vos. O sea, que vos vivís. Yo vivo para ellos, así que... Sí, se puede. Si uno pone de su parte también. ¿Qué es para vos Tere ser mujer? Ser mujer, a mí me gusta ser mujer. ¿Sí? Sí. Haber podido parir mis hijos. A mí sí. Sí me gusta. Y tener que trabajar por ser mujer a mí. Sí. Sentí que por ahí te he escuchado nombrar a tus hijos muchas veces. Son el motor de tu vida. Sí, ellas sé. Y si todos los que salgo y hago acá, esto para ellos. Si puede, recién me contabas y me hablabas de dos situaciones muy particulares en tu vida. ¿Se puede encontrar? Sí. ¿Y tuviste que sobrellevar? Sí, que sobrellevar. O sea, yo perdí una nenita y nueve meses de embarazo tuve y nació muerta. Y salí. O sea, con depresiones, con todo, pero salí. Y hace tres meses que mi mamá falleció. Y tuve que salir. Y todo eso, todo eso lo gracias a mis hijos. Porque si no lo hubiera tenido a ellos, no sé. Son cosas fuertes. Que no las olvidas más, porque eso no se olvida nunca más, pero uno sigue con vida y tenemos que seguir luchando por, más que todo por mis hijos. Así que, no, son cosas duras, pero siempre hay alguien que está. Entonces, yo, o sea, mis dos pérdidas fueron, a mí me enseñaron. Yo tuve, aprendí, aprendí, aprendí a valorar cosas que antes no valoras. Aprendí a valorar, levanté todos los días y dale gracias a Dios por poder críe a mis hijos. Por estar todos los días con ellos. O sea, que todos los días aprendí. Todos los días aprendí, sí. Y acá venir todo el día y estar todo el día y irte a las seis de la tarde, porque yo llego a las seis, seis días a mi casa. Y tengo una nena de un año. Y bueno, y tenés que ir y enfrentarte con ellos, que no estás todo el día. Pero, gracias a Dios. ¿Entendés que te reclamen un poco la ofensión? No, no, porque yo tengo un hijo de 16 años y otro de 15. Que ellos se encargan de la casa, de los hermanitos, de llevarlos, de traerlos, de cuidarlos. No, no. ¿Tienes dos guardianes en la casa? Sí, sí, mis hijos sí. Así que ellos se encargan de la casa hasta que llegue la mamá. Gracias, querida. Bueno. Muchas gracias. Laboratorio Solinfart, en su exclusiva línea Key Elements, te recomienda Peptin Anticelulit. Es un completo y único pack de nutricosméticos que incorpora nutrientes celulares específicos que actúan favoreciendo la eliminación de los lípidos, colabora con la restauración celular de los tejidos dañados y devuelve a tu piel el secreto que la mantiene siempre radiante. Por primera vez se combinan todos los componentes indispensables para un tratamiento completo y eficaz contra la celulitis. Por eso te digo, vos siempre te cuidaste por fuera. Ahora Key Elements te cuida por dentro. Adquirí este increíble producto en los centros profesionales de estética. Nos vamos a una pausa. En el próximo bloque seguimos hablando sobre nosotras. Mujeres. Ya volvemos. Mujeres. Mujeres. Lo que no quiero podemos. Si no podemos no existe. Para Médic. 20 años de experiencia en emergencias médicas. Obispo Trejo 650. 420 1717. Piénselo. Domingos en familia o domingos de compras. El trabajador de comercio también merece disfrutar de su familia. Domingos dignos. Domingos libres. Asociación Gremial de Empleados de Comercio. Glamour Peluquería. Estilista unisex. Cortes, peinados, coloración, extensiones. Guazapampa 2940. Residencial San Carlos.